Hola a todos, esperamos que estén súper bien, el día de hoy traemos una entrevista muy especial y muy importante, entonces pues tenemos aquí al creador de World Tutor, entonces queremos saber pues un poco más de este proyecto y que nos cuentes un poquito de ti. Hola a todos, mi nombre es Kevin Pasarroyo, yo soy egresador de la Universidad Tecnológica Internacional y soy creador de la página World Tutor, son dos perfiles, un perfil en TikTok y uno en Instagram, con el cual pues buscamos como compartir ese aprendizaje del inglés con muchas personas y llegar a personas que están buscando como aprender, como interactuar en inglés, mejorar su idioma y demás, eso es básicamente lo que hacemos, yo soy un graduado recientemente, este año, en agosto y bueno, me encanta estar acá con ustedes, compartir con ustedes el día de hoy. Vale, Kevin, perfecto, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación y por tenerte acá, nosotros desde Sauder, especialmente en el podcast, tenemos un interés muy 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 grande, por saber cómo, a qué se dedican, cómo se están moviendo ahorita nuestros egresados, pues especialmente en estas plataformas virtuales que ahorita ofrecen como muchas posibilidades. Entonces cuando supimos del proyecto también nos interesó muchísimo porque también acá en el podcast y en general en Sauder también hemos como que difundido muchos de los perfiles que actualmente se dedican a este tipo de cosas, como son los perfiles educativos, como es la enseñanza, a través de redes sociales y nos parece algo muy muy interesante. Entonces en ese sentido, pues también te queremos hacer unas preguntas, yo por ejemplo, en el caso, tú ahorita mencionaste como que te graduaste recientemente y todo el asunto, sin embargo, a mí me gustaría preguntarte ya si como tal, te he recién graduado y todo el cuento, cómo fueron tus primeras experiencias laborales como profesor después de la graduación. Bueno, después de la graduación, eso fue algo muy curioso porque digamos yo laburando como profes desde ya hace un poco más de tiempo, más o menos desde el 2017, entonces pues ya ya hay como muchas experiencias. Curiosamente a la hora de ya graduarme, digamos, no sé, eso fue como un par de semanas antes. En agosto me llamaron para trabajar en una universidad como profando clases de inglés, como por ese lado. Entonces pues fue algo muy curioso porque yo dije, bueno, pero yo no me he graduado tan seguro, seguro es que puedo, bueno, pero con unas citas son bastante curiosas. Pero sí, pues digamos que después de graduación ha sido mi experiencia principalmente y pues continúe con mi proyecto, mis clases particulares y todo lo que estamos impulsando con las clases sociales también. Básicamente ahorita, después del grado que pues han sido, no sé, un par de meses, simplemente es así trabajar con una universidad de aquí cerca de Bogotá. Y llevamos, sí, previamente yo pues estudiando en los locales. Vale, que bien, súper chévere, súper interesante. Qué buena suerte, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. Claramente como tú lo mencionas, pues tu experiencia profesional empezó desde mucho antes. Pero pues obviamente uno ya sabe que también el juego y como que las ventajas, los beneficios pues ya con el título cambian, ¿no? Obviamente pues uno como profesor no necesariamente cambia por el título, ¿no? Pero pues ya los beneficios que uno tiene como que sí, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido que tú decías, bueno, tú ya estás como trabajando como tal, como tal y como profe en un lugar, en una institución, vamos a decir. Pero entonces también como que teniendo, digamos que una rutina laboral, entre comillas, a mí me surge el interés de saber, digamos, por ejemplo, a ti cómo fue que se te ocurrió la idea de montar un perfil pues en redes sociales, o sea, dónde salió esa idea de tener un perfil educativo, por ejemplo. A mí eso también es otra historia casual, digamos que también suerte, dirías, yo también no, porque resulta que durante la pandemia yo me volé un día para visitar a un amigo y yo pues estaba solo y él estaba haciendo su diploma en las redes sociales y en como social media manager y demás. Entonces, pues él me vio dar clases, digamos, yo estaba en clases virtuales y demás. Por ese tiempo se dio lo de la universidad, pero sí me dijeron no, hasta que no tengas el título. Y ahí sí, por eso, por eso, por eso, pero no se había podido precisamente por lo que mencionas, de que no tenía el título y pues bueno, obviamente no hay nada de la universidad articulado al poder decir, mira, yo estudié esto, entonces estamos volviendo a la pregunta que me mencionabas. Yo estaba ahí, estaba en las clases y mi amigo me dijo, hey, deberíamos impulsar esto, tú, o sea, se nota que te gusta, se nota que como que es lo duro, no te gusta explicar, explicas como chévere, parece que es fácil, él no es ver un poco más sencillo, ¿no es que? Entonces, bueno, estuve insistiendo en mucho tiempo porque precisamente por cuestiones de tiempo, de que ya estábamos en proceso de tesis, yo decía, no, imposible, no tengo tiempo para andar grabando videos y editando y haciendo material y pensando en las estadísticas, yo no tengo tiempo para nada de eso. Fue un poco de insistir ahí con parte de mi mundo, ya cuando salga de la tesis, miramos. Y ya cuando hice la entrega, ya terminando. Y esta persona pues que es mi social media manager ahora, pues me está ayudando ya con el tema de administrar las redes, mirar estrategias, obviamente esto es otro trabajo, literalmente hay que saber grabar bien, grabar con calidad, comprar los equipos, ir como avanzando. Pero ha sido una experiencia bastante enriquecedora y la gente en las redes sociales está casi que todo el tiempo, estamos todo el tiempo. Entonces es una buena forma de llegar a una gente que en su momento dijo, el inglés es imposible o yo no voy a aprender. Y aquí dicen, bueno, no es tan difícil. Es una experiencia muy chévere y pues, sí, básicamente fue por eso como la influencia de la gente que estaba haciendo. Y sí, en parte, eso es persistencia que te hacía, ¿no? Te lo permitimos para este periodo. Pero ahí hemos podido como sobrellevarlo. Oye, pero qué chévere. Y se nota pues que obviamente detrás de todo esto que tú estás haciendo como que hay todo un trabajo, ¿no? O sea, tienes alguien que te ayuda en ese caso ya siendo como tú, digamos, ¿quién te ayuda a organizar todo esto? Porque uno necesariamente cuando dice, bueno, vamos a crear un perfil. Yo tendría muchas preguntas, ¿cierto? Como qué información poner, de qué forma, de qué forma la organizo para crear engagement, ¿cierto? Debe ser como muy... O sea, como una... Alguien que sepa del tema definitivamente es muy bueno que te esté apoyando y que te esté asesorando en ese sentido. Después me parece que eso facilita las cosas de cierta forma y pues asegura que tú incluso tengas más alcance. Eso nos parece genial. Y de hecho, esto un poco más hacia la siguiente pregunta. Ya pues tú hablas, digamos, del inglés, de las personas que aprenden inglés que dicen, no, esto no es para mí. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estudiamos en la universidad, tenemos como varias líneas por las cuales quizás nos podemos enfocar, ¿no? A ti particularmente pues te vas, en este caso, por la parte de enseñar inglés a ti. Digamos, ¿por qué creerías que te gusta enseñar inglés como lengua extranjera? ¿Por qué decidiste, digamos, irte por esa ruta a diferencia de otras? Bueno, sí, sí. Como mencionas totalmente, definitivamente uno solo no podría. Creo que es algo que nos falta mucho. Y bueno, el estudio y todo, entonces siempre es todo un proceso detrás. Definitivamente creo que eso es algo que por mi cuenta no hubiera logrado lo que vamos a hacer. Y sí, y cada mes hay que planear, hay que estar muy pendiente del estudio y todo eso. Entonces sí, es un proceso que uno no podría hacer solo. Yo siento que uno podría hacerlo solo, a menos que de pronto tuviera como capacitación en ese aspecto, claro. Y bueno, y en cuanto a la enseñanza del inglés, no sé, yo creo que me encanta el hecho de estar ayudando a personas con sus feños. Creo que eso es lo más. Porque a mí el español me gusta muchísimo. Y creo que esas materias que vimos relacionadas con el estudio del lenguaje, relacionadas con el español directamente, la literatura también me parecía genial. O sea, me encanta de nuestra carrera y que no he visto en otras con compañeros, colegas de otras universidades. Ellos no ven tantas líneas o no tienen como tantos enfoques. Creo que generalmente es como ESL y ya. O sea, lo enseña en inglés y ahí miramos. Entonces pues tenemos creo que una ventaja, honestamente, en cuanto a nuestro programa. Y todas me encantan. Bueno, pues no es como por alardear o algo así. Pero de hecho todas me parecen muy interesantes. Creo que hay algo muy bonito que se le puede rescatar a enseñar español como lengua materna, a enseñar inglés, obviamente. Y al final, pues en mi caso, personalmente, escuche inglés porque siento que puedo llevar un poco más. Últimamente, pues con toda la cuestión social y con la locura del país, muchas personas piensan en emigrar, quieren irse del país, quieren, digamos que buscar un futuro mejor, entre comillas. Y generalmente esto es algo que les falta, es como una herramienta para ellos poder surgir y hacer esto también. Incluso muchas otras quieren, no sé, buscan cómo avanzar en sus trabajos, quieren un ascenso, bueno, etcétera. Hay tantas, tantas casas que no hay a lo largo de la experiencia laboral que uno dice, bueno, yo los estuve ayudando a lograr eso. Entonces yo creo que eso es lo que más me apasiona en la enseñar inglés, el poder ayudarles a ellos de alguna forma con sus sueños, con sus objetivos, que siento que lo puedo hacer más por esta línea que al irme de pronto por la literatura, por ejemplo. Entonces, aunque me gustan todos los enfoques, pues creo que principalmente ha sido por esta, por esta razón, por ayudarles con sus sueños. Claro, es cierto, ¿no? Y pues siempre, digamos, uno tiene una afinidad con una de estas líneas, ¿no? A veces lo que tú dices, uno las ve todas, de pronto puede que le gusten, pero quizás durante la carrera te vas dando cuenta más o menos hacia donde tú puedes enfocarte, ¿no? Como profesor y, por supuesto, también aprender al respecto. Es muy chévere esa parte, ¿no? O sea, obviamente es un proceso que uno hace. Pero bueno, en ese sentido, tú mencionas ayudar a los demás con su proceso, de quizás ayudarles a mejorar las oportunidades que pueden conseguir, ¿no? Porque definitivamente con el inglés pueden hacerlo, sobre todo si están pensando, por ejemplo, en irse del país. Pues en este caso, tú, bueno, entras a la Universidad Pedagógica, empiezas a trabajar como profesora mucho antes de graduarte. Luego ahora llega esta oportunidad de trabajar como profesora en la universidad, después de tener también una plataforma de difusión de información y en la que tú también, obviamente, aprovechas para enseñar. Tú ves ese proceso, o sea, miras en retrospectiva y dices, bueno, quizás, ¿en qué momento empezó todo esto? ¿Cómo fue que nació como esa idea de ser profesor? ¿O tú, cómo creerías que fue ese proceso y en qué momento empezó, sí? Y bueno, durante mi infancia, sí, como que me gustaba la cosa, como que ya saben, me gustaría ser profesor, no sé enseñar, no lo había visto por el lado del inglés ni lenguas, sino enseñar, no sé, era algo que me parecía bonito. Y curiosamente, bueno, mi curso era uno de estos cursos como súper problemáticos, por muchas razones, y le fui perdiendo el curso, yo decía, no, ¿cómo va a aguantar tantos niños? Yo no podría ir, no, hay que tener mucha paciencia, ya mejor no estudio otra cosa. Entonces le perdí las ganas a enseñar durante toda mi juventud. Y ya dentro de la carrera es como que uno se da cuenta, no, si esto me gusta, esto es lo mío, me gusta explicar, me gusta enseñar. Realmente es algo que se fue dando, yo sentí que fue un proceso, no como lo que hice ya y lo tuve, sino que es algo que se va dando paso a paso. Y como todo en sus momentos también uno piensa, bueno, pero es que es el profesor y este país como está terrible. Bueno, como muchas cosas que no realmente lo pueden pensar si esta carrera vale la pena o si esta carrera es la mejor para mí o para lo que yo quiero lograr en la vida. Pero te vas dando cuenta y te siento que es algo que uno va como descubriendo a lo largo de la carrera. Tristemente uno no viene con malas instrucciones y decir, bueno, ya si hago esto y esto es lo que voy a hacer con mi vida. Sino que de pronto en el proceso muchas personas, seguro que todos conocemos, han dicho, no, esto no es lo mismo. Y prefieren pues estudiar otra cosa, prefieren enfocarse en otros aspectos. Pero siento que sí, realmente es algo que se va descubriendo con el tiempo y aún más en mi experiencia personal, yo diría que a la hora de enseñarte, enfrentándote al salón, al aula de clase, enfrentándote a unos chicos que no lo entienden, enfrentándote a muchas preguntas, a, digamos que intentar darles a todas las respuestas, aunque uno no siempre se las sepa a todas. Creo que ahí es donde más enriquece esa experiencia y uno dice, bueno, ¿será que sí puedo hacerlo? Entonces es como estas cosas que hasta que no te arriesgas y no te lanzas, siento yo, no descubres que ha sido esto tuyo. Entonces creo que sí ha sido como ese proceso. Y bueno, ya ahorita con el campo de las redes sociales ha sido también como, es muy, eh, muy lindo ver como las personas dicen, oye, gracias por enseñarme, oye, no entendí este tema. Así sea en un comentario, si sea con un like, creo que también se ve como, como también estás aportando a través de esas plataformas. Sí, claro, Kevin. Como tú lo decías, esto de ser profesor no viene con un manual de instrucciones, sino que uno solamente aprende cuando ya se lanza a intentarlo. Entonces, me parece súper chévere que nos cuentes pues cómo ya ha sido tu experiencia, cómo he egresado de la U, y pues más lo que mencionas de las redes sociales, ¿no? Porque, digamos que ahora la educación también se expande mucho por estos medios, como que ya no únicamente nos limitamos al salón de clases, sino que hay muchos otros espacios. Entonces, pues me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia, pues un poco más a fondo, cómo te ha ido con esto del manejo de redes sociales, pero ya con una finalidad educativa. ¿Qué más nos puedes decir al respecto? Bueno, es muy curioso ese proceso, digamos. Gracias a Dios, como les comentaba, tengo como la ayuda. Yo creo que solo no me habría arriesgado o sería de pronto un poco menos constante. Sí, es bueno como saber que estás con alguien más y que tienes que rendirle cuentas, digamos así, y pues también viceversa. Eso es bueno. Y saber que, pues, eso es lo que conoce del tema. Hemos tenido cada final de mes el planer, he tenido que planear como lo que sigue. Entonces, bueno, sigue noviembre, sigue diciembre, qué vamos a hacer estos días, este día se publica tal cosa, este día se publica la otra. Entonces ya vamos con un calendario, por ejemplo. Y bueno, por ese lado también se ha descubierto qué es lo que la gente quiere, porque muchas veces uno quiere enseñar tantas cosas y dices, ay, sí, quiero enseñar conocimiento, quiero enseñar esto, pero el público quiere otra cosa. Y bueno, eso ya también va un poco en el tema de venderse, digamos. Un tema comercial que viene detrás de todo esto. Pero también en lo académico, porque muchas personas que llegan a ti con preguntas de no, es que mi profesora no me supo explicar, o es que yo no entiendo este tema, es que tengo un examen mañana, por favor, hazme un video explicando, bueno, infinidad de cosas curiosas que aparecen por ahí. Y entonces también uno dice, bueno, chévere porque de pronto no entendieron en su clase, pero yo pueda colaborar para que ellos comprendan este tema, puedo ayudar para que ellos les queden más claro y lo puedan utilizar y puedan defenderse, bien sea en su examen o en la vida real, que es lo más importante. Otra experiencia que yo veo que ha sido muy enriquecedora, también es como la disciplina de decir tengo esto, pero no es por juego, no es por, digamos, por entretenerme, como lo serían las redes sociales en general, sino que yo quiero de verdad dejar una huella, yo quiero en realidad aportar a mi audiencia y eso no se va a hacer, no sé, subiendo un video cada mes, por ejemplo. Entonces sí sabemos que requiere mucha constancia y mucho trabajo, entonces es parecido en ese orden de ideas, es un poco parecido al trabajo dentro de la academia tradicional, porque tienes que rendir cuentas, tienes que llevar un proceso, un programa, digamos que un currículo de alguna manera, y todo esto en función de enseñar. Otra experiencia personalmente hablando es que a mí no me gustaba TikTok, o sea, a la hora de que salió y todo esto, ya sea Dios mío, como puede la gente perder tanto tiempo viendo videos. Claro, en Instagram se pierde bastante, me imagino TikTok como es, y en realidad nunca lo tuvo hasta que ya, entre comillas, me tocó. Y en efecto, consume mucho tiempo si tú eres como estas personas que están como scrolleando todo el tiempo, mirando que están haciendo los demás, y mirando lo que está viral, lo que está en tendencia. Pero también hay un grupo aquí dentro de TikTok que se hacen llamadas, o no sé si decís, no se hacen llamadas, edutokers. O sea, no es como tiktokers, sino edutokers. Y uno ve que muchos profes, muchísimos de matemáticas, de física, obviamente de inglés, somos varios. Y es muy chévere porque es como, bueno, es una comunidad educativa que a pesar de que esta red social se mueve más en el campo del entretenimiento, del humor, de las tendencias, de los bailes y muchas cosas que personalmente yo considero un poco como pérdida de tiempo, dices, bueno, también estoy aprendiendo. Entonces, eso ha sido como la compensación. Yo digo, bueno, no me gusta, digamos que consumir mi tiempo acá en esto, pero yo sí estoy aportando, o me gusta el hecho de que estoy aportando. Entonces, algunos de mis estudiantes ahorita en la universidad se han dado cuenta, o por lo menos me han encontrado, les he salido de sugerencias, y me dicen, profe, ¿tú tienes tiktok? ¿Qué pasa? ¿Cómo así? O sea, no salieron. Y eso es una situación muy curiosa. Yo digo, ah, sí, qué pena. Y me dicen, a ver, estoy tiktok. Y yo, no, no sé, no sé si me gustaría llamarme así, pero ahí hago algo, y tras eso como enseño. Síganme, síganme, y pues ahí me van a ver como diciendo cosas que he hecho en clase o que les van a servir, entonces pues síganme igual. Y sí, eso ha sido como la experiencia en general en estos meses de trabajo. Ay, súper interesante. Me llama muchísimo la atención lo que nos cuentas de los edutokers, porque no conocía el término. Y en realidad me parece muy chévere porque dentro de todo este mundo de las redes sociales del entretenimiento, como que hay un espacio también para la educación. Entonces eso me parece muy chévere y pues es súper chévere que hagas parte de eso. Entonces, pues no sé si desde tus perfiles en redes tú eres el único profesor o si por medio de estos otros grupos has logrado conectarte con más profes o hacer colaboraciones de ese tipo. Bueno, hace un tiempo, el mes pasado básicamente, lanzamos como unas becas. Eso fue ya como un giveaway, como para que cada cuenta como que consiguiera más seguidores, como fortalecer eso. Y fue curioso porque no fue con profes directamente, sino con médicos. Entonces, bueno, en mi caso por lo menos tuve que crear un currículo especializado para médicos. Entonces, no era ESL, sino ESP, English for Specific Purposes. Y basado en eso, pues sí, o sea, mirar todos los temas de gramática y todo lo demás. Para ofrecerlo y decir, bueno, no tenemos esta beca para el que se gane el giveaway. Y estos médicos, este grupo de doctores, pues contactaron otros profesores de Perú, por lo menos de Polonia, que vivieron en proceso también. Y fue bonito, fue bonito como decir, bueno, hago parte de algo más grande y que chévere porque pues no sé, el único que es como pedaleando, por decirlo así, haciendo como fue el deber de enseñar. Y súper porque, porque ves que cuentas que también tienen, o sea, son súper dedicados. Todos los días tienen, no sé, hacen clases en vivo para el que se quiera conectar. Están, no dice, bueno, yo trabajo, pero ellos creo que trabajan el doble o el triple, le meten mucho más la ficha al tema de las redes. Y qué bonito y chévere llegar a ese punto. Y también, pues sí, se ve como de todo un poco. Sí, hemos hecho como, esa es como la única colaboración con otros profes que he hecho, como así tácitamente hablando, pero pues esperamos que haya muchas más, más adelante. Ay, oye, pero qué genial. De pronto, como ya sabían un poco más del tema, esto de inglés para fines específicos, a mí personalmente se me hace mucho más complicado porque, pues, tú solamente, no, 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 digamos, no es importante que obviamente sepas los términos como, de pronto, propios de la enseñanza, sino, no solamente eso, sino también tienes que saber sobre el campo. ¿Tú cómo hiciste en ese caso? ¿Tú te informaste, te buscaste, tuviste que pasar mucho tiempo como mirando qué temas más o menos ven o cómo hiciste para crear el currículo, pues, para los médicos? Sí. Y tú también me ingentí más medicina que tiene tantos términos en el plan. Sí. Muy loco. Sí, como dices, obviamente es un proceso de, me toca meterme en la ficha y hacerme en el médico y buscar y aprender. Entonces, sí, busqué muchos libros como para, como guía, obviamente, como guía y también estuve estudiando el vocabulario. Ya, pues, obviamente uno dice, si voy a enseñar esto, debo de verdad saberlo. No voy a ser médico, pero sí necesito ayudarles a ellos a comunicarse. Y, actualmente, ya más, digamos, tengo un estudiante que es enfermera y estamos en el proceso así. Entonces, también es algo de aprender en el proceso, de hecho, porque, a veces, como todos los estudiantes en cualquier campo, talen como preguntas como, bueno, ¿y cómo dices esto? ¿Cómo le digo al paciente esto? ¿Cómo hago? Y uno no sabe, obviamente no está preparado y dices, bueno, espérame, reviso, espérame, miramos. Y, particularmente, me acuerdo una vez, hablando de canalizar, canalizar a una otra persona. Yo recuerdo como, como digo, esto en inglés, o sea, chare. Y, obviamente, lo primero que te sale es. ¿Y en español? ¿Cómo? Ni en español uno se sabe ciertos términos. Total. Entonces, yo, ay, bueno, espera, dame un segundo. Bueno, buscamos, buscamos esto en contexto. Mira, ah, ok, sí, se dice candidate. Ah, listo. Y, curiosamente, me he dado cuenta por las personas en el campo de la medicina que sí hay mucho vocabulario informal, pero también está el vocabulario informal a lo que nos refería con las palabras en latín. Que uno dice, Dios mío, esto lo vimos, y hasta lo de latín de la universidad me ha servido muchísimo precisamente hasta para esto, para hablar de este vocabulario especializado que los médicos, pues, necesitan. Lo bueno es que sí hay mucho material en internet, como que uno no espera, pero sí lo hay, para esto, para inglés, para propósitos específicos. Entonces, uno lo puede usar, por lo menos de guía, para ese proceso de autoaprendizaje, auto-evaluarse y decir, bueno, va a estar listo para mis clases. Sí. Claro, es cierto eso. Igual, siempre para mí va a ser como muy complejo y sobre todo un campo en el que apenas se está conociendo. Entonces, pero no, mira que es muy chévere todo lo que nos has dicho y definitivamente es muy bueno saber que egresados como tú estén haciendo muchísimas cosas, que estén participando en diferentes proyectos y que estén haciendo, obviamente, mucho con lo que han aprendido y, por supuesto, con las oportunidades que tú has tenido de pronto que te generan, digamos, como una apertura a más campos y, obviamente, a establecer relaciones en este campo, pues, de la enseñanza con más personas, ¿no? Parece muy interesante. En este caso, bueno, pues, queremos, entonces, agradecerte de nuevo por haber hecho parte del episodio del día de hoy. Como mencionábamos, pues, en la torre nos gusta siempre estar mirando qué cosas están haciendo los egresados, en qué cosas o en qué campos se están moviendo y, pues, definitivamente, esta experiencia que tú nos cuentas puede servir incluso, pues, para muchas personas que ahorita están prontas a graduarse o que ya lo hayan hecho y, pues, que miren, digamos, este tipo de experiencias que definitivamente es importante ver y quizás hasta, bueno, ¿por qué no mirar? Bueno, yo también me puedo aventurar en este campo, ¿no? Es todo, digamos, también como dices, un proceso, pero también puede servir a otros y esa es la idea que tenemos en cuenta siempre, pues, con el podcast, ¿no? Que quienes nos escuchan miren todo ese tipo de experiencias y les sirvan, por supuesto. Pero, bueno, en este caso, entonces, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Kevin? ¿Y en cuáles estás puntualmente? Bueno, todavía no hemos impulsado Facebook, que es la idea, pero por ahora está en proceso. Pero tenemos Instagram superactivo y TikTok, que es el más activo aún. Y el usuario es WorldTutor, WorldTutor.co, así, de Colombia, WorldTutor.co. Así me pueden encontrar, así pueden, pues, compartir, darle like, como siempre decimos. Comentarse, ya fue pauloso, todo eso realmente aporta muchísimo al proceso de llegar a más personas, así como de la estrategia del algoritmo, que llamamos nosotros dentro de las redes. Y sí, súper que muchas más personas se animen. Yo creo que lo que aprendemos en la universidad ha sido muy valioso, muchísimo. Como les comentaba, por lo menos para este campo de la medicina y para muchas otras cosas. Y ahorita en maestría, por lo menos, digo, uff, todo esto yo lo vi en el pregrado, me sirve mucho. Menos mal que vi esto, porque si no estarías súper perdido. Entonces, creo que es bueno que podamos, de verdad, aprovechar eso y llevárselo a otras personas. En serio, bien sea por las redes sociales, bien sea en nuestro colegio o en la universidad, bueno, donde sea que estemos laborando, realmente, como aprovechar todo lo que hemos visto en clase, de todas las herramientas que nos han dado los profesores dentro del pregrado para compartir eso con los demás. Y entonces, sí, bueno, mi usuario es worldtutor.co, para que no se les olvide. Y, pues, nos estaremos viendo en todos. En Instagram y TikTok. Bueno, Kevin, muchísimas gracias, pues, por esta experiencia que nos contaste. Realmente nos parece muy importante desde el Apsau del empezar a descubrir, pues, qué es lo que están haciendo los chicos egresados, a qué se dedican, digamos, proyectos como el tuyo, que fortalecen tantas cosas, pues, es importante tenerlos en cuenta acá en este espacio. Entonces, muchas gracias. Y a todos los demás, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como arrobalapsaudelupn y, por supuesto, al compañero Kevin como arroba worldtutorco. ¡Nos vemos!